Cuando vas a la piscina con tus padres... ¡Piscina! 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 ¡Eh! Javier, ¿te has echado la crema del sol? ¡Eh! Mamá, es que... Es que, jolín, se me queda todo el cuerpo blanco. Pues hasta que no te eches la crema, no te metes al agua. Papá, mira cómo me voy a tirar de cabeza. ¿Eh? Siempre, sí, hijo. Venga, va. A ver, a ver, tírate, tírate. ¡Eh! Javier, ni se te ocurra tirarte de cabeza, ¿eh? ¡Eh! Jolín, mamá, es que no puedo hacer nada. ¿Papá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres jugar un poco a la pelota? No, no me molestes ahora, Javier, que estoy durmiendo, hombre. Venga, que sí, un poco. ¡Ah! ¡Javier! ¡Ahí va! ¡Qué fría está el agua! ¡Hola, mamá! Javier, ni se te ocurra mojarme el pelo, ¿eh? ¡Eh! No, no, no. ¡Ah! ¡Javier! ¡Ah!